De manera, contra el contrato ley 92, ese contrato ley también lo tenemos demandado en la Corte Suprema y con la misma urgencia que realizó el trámite para la 406, esperemos que también le dé el mismo trámite a la ley 92 que otorga, que tiene un contrato que da una concesión a Veragol, aquí en la provincia de Veragua, específicamente en el distrito del Cañaza y La Mesa. La provincia se ha volcado nuevamente a decirle no a la minería metálica a cielo abierto y en este caso podemos ver que estamos nuevamente, la calle está llena manifestándose y niños, adultos, ancianos, educadores y todo el pueblo en general rechazando cualquier tipo de minería. Hay un tema que quiero aclarar, los efectos de la inconstitucionalidad de la ley 406 no afecta a la ley 92, son normas, son contratos ley autónomos que se rigen cada quien por su contrato y así mismo, como le dieron el tratamiento a la 406, deben darle a la ley 92 a fin de que también Panamá sea declarado territorio libre de minería en toda la extensión de sus fronteras. ¡Claro! ¡Claro!